Recientemente las lluvias caídas en el territorio nacional han causado inundaciones en varios departamentos del país. Según Hasley Turner del Grupo Mogotón, los bosques actúan como muro de contención para estos fenómenos naturales, por lo que deben protegerse. Bueno, recordemos bien que el recurso bosque es muy amigable, lógicamente, con la naturaleza. De esto dependemos, lógicamente, no solamente para la producción de oxígeno, la conservación del agua, sino que también los bosques sirven como un muro de contención, efectivamente, para estos fenómenos naturales. Cuando hay un exceso de lluvia, las inundaciones y todo esto, entonces el sistema radicular de los árboles nos sirve, lógicamente, para la protección de muchos lugares y también, de igual manera, para infiltrar más agua en los acuíferos, que hoy, por cierto, están muy secos y esto beneficia indiscutiblemente las recargas hídricas, ¿verdad?, este exceso de lluvias que tenemos. Recordemos que mediante la, digamos, la evaporación de los árboles, a través de estos excesos de lluvia, cuando hay un bosque muy denso, hasta el 70% de la lluvia que caen sobre ellos, que generan una mayor cantidad de humedad y, lógicamente, que este porcentaje del 70%, lógicamente, que se beneficia, ¿verdad?, el recurso hídrico principalmente porque se infiltra, ¿no?, y de igual manera esto nos ayuda a menguar, lógicamente, los impactos que se dan, básicamente, en las grandes inundaciones. Recordemos algo bien importante también, que este exceso de lluvias, lo que causa principalmente, aparte de los desbordamientos de los ríos, están los derrumbes, los deslaves, las inundaciones, ¿verdad?, la destrucción de los caminos, las carreteras, puentes, etcétera, y con ello también nos lleva a muchas enfermedades, como es el dengue, la malaria, la ectospirosis, etcétera. Y es importante también que tomemos en cuenta, ¿verdad?, que hay una institución rectora en Nicaragua, que es el SINAPRE, que trabajan en la mitigación y la prevención de fenómenos de este tipo para que no perjudiquen a la población. Seguir las recomendaciones de ellos es muy importante porque ellos están más empapados del asunto y, lógicamente, que la deforestación en el país no se detiene, ¿verdad?, yo creo que aquí todos tenemos que actuar en ver cómo seguimos en la protección de los recursos naturales, principalmente el recurso bosque, ¿no? Hasle agregó que las jornadas de reforestación deberían continuar desarrollándose a nivel nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.